Mi nombre es José Román Martínez, soy el director de la Escuela Primaria Benito Juárez. Después del sismo del 19 de septiembre de 2017, agradecemos el apoyo al gobernador del Estado, de igual manera a CAPSE, por el apoyo en la rehabilitación y construcción de nuestro plantel educativo. Se rehabilitaron cuatro aulas y se construyeron dos aulas y los sanitarios, así como parte de la barda perimetral de esta institución. Agradecemos al gobernador por la prioridad que le dio debido a las situaciones que vivimos desde el mes de septiembre y como madre de familia me voy contenta porque sé que mis hijos se quedan en instalaciones adecuadas. Me siento más segura porque tengo una nueva escuela y los alumnos ya están remodelados.